¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Me invitas a un café? ¡Uh! Es demasiado tarde para un café, Niu. ¿Qué hora es? Las nueve y diez. ¡Uh! ¡Qué tarde se ha hecho! Oye, lo he pasado muy bien. Esto no termina aquí. Sí que termina. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué sí? Tengo que madrugar. ¿Para qué? Tengo una cita con el médico. ¿Revisión? Es un trasplante, Niu. ¿Te ingresarán o podrás irte? Porque tengo la tarde libre. Niu, estoy plagada de enfermedades. Tienen que abrirme entera y a estas horas mañana es muy posible que haya abandonado a este mundo. Pero, por eso, esta noche, Niu hará que sea algo muy, muy especial. ¡Ay! ¡Se acabó! Y, abuelo, suponiendo que estés bien, ¿qué te parece el viernes? La cruda realidad Enseñame a ligar ¿Llegasteis algo? Bueno, me dio un beso al llegar. ¿Y no te gustó? No. Te aseguro que hubo un momento que creí que era una aspiradora. Fue asqueroso. No, te lo digo en serio. Él no hacía más que absorber mi lengua con su boca, ¿sabes? Eso no absorbía y absorbía. Hubo un momento que pensé que se me llevaba la cabeza entera. Y que lo digas. Pero peor que el de buenas noches fue el de despedida. No podía sacarlo de aquí. ¿No respondió al código? No, no lo hizo. Lo he pasado muy bien. Lo hice. ¿Tengo que madrugar? ¿Tengo que irme del país? Olvidé. Tengo que irme del país. No pensaba con claridad. Ya me había succionado la mayoría del oxígeno del cerebro. Dios, odio cuando no reaccionan al código. Es cansado intentar no herir sus sentimientos. En ocasiones, si se ponen muy pesados, me rindo y me acuesto con ellos. ¿Dónde conociste a ese desastre? Oh, no te acuerdas. Tú le diste mi número de teléfono. ¡Oh, claro! Ese es New. Justo. Eh. Recuerdo que yo salí con él y me pareció gracioso. Nora. Mira, has colocado el listón demasiado alto. Solo quiero a alguien majo y tranquilo. Que sea masculino, también deportista, algo intelectual, que tenga un buen coche, bastante dinero y... Que le afecten las injusticias sociales. Nora. Sí. Ese es Batman. O.J. Simpson es culpable. Nah, tío. Olvídate de su popularidad. Olvídate de las pruebas. Incluso olvídate de que es negro. ¿Me entiendes? ¿A quién le interesaría? Colin Powell ha subido en las encuestas. Un hombre negro está a punto de convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Solo una encerrona que aumente la desestabilización racial podría evitar su mandato. O sea, que O.J. fue incriminado por... Eso es, Chelsea Clinton. Pero... Solo tiene 15 años, tío. 15 años dan para muchas cosas. Nah, eso es una tontería. Hola, soy Josh Colin. Yo, Nora White. Encantado de conocerte. Normalmente no me acerco a mujeres desconocidas y me presento, pero algunas veces en la vida se presentan breves oportunidades y si las dejas pasar, toda la vida te perseguirá el sentimiento de haber perdido algo. Aunque sea desconcertante y directo, querrías cenar conmigo este sábado. ¿Por qué? Yo, yo... Lo sé, estás comprometida. No me contestes ahora, pero... Llámame. Me agradaría mucho. Batman. Ese tío... Es un dios. ¿Por qué yo no puedo ligar mujeres como él? Dave. Él no me ha ligado todavía. ¿Qué? ¿Qué no te ha ligado, Nora? Si comías de su mano. Eras como un cabritillo del zoo de mascotas. ¿Cree que te ibas a mear en sus zapatos? Dios, qué actuación, ¿eh? No estaba actuando. Ha utilizado la táctica número siete. En la vida se presentan breves oportunidades y si las dejas pasar, te perseguirá el sentimiento de haber perdido la oportunidad de llevarte a Nora Wiley y saltar sobre ella como un mono borracho. Caray, Nicky, suena diferente cuando tú lo dices. Nicky, ¿eh? Enséñame el número siete. Ah, a ti te resultará más útil el número dos, TJ, y la pierna ortopérica. No, 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 nada de números. No voy a consentir que infectéis a este hombre tan dulce con vuestras estúpidas y misóginas ideas sobre las mujeres. Dave, lo que necesitas para tener éxito con una mujer es ser tú mismo. No, te lo mostraré. Preséntate como si nos viéramos por primera vez. Hola, soy el estúpido Dave. No, no lo hagas así. Solo utiliza el Dave. ¿Qué tal? Me llamo Dave, ¿te gustaría salir a cenar? Hola, me llamo Dave, ¿te gustaría salir hoy a cenar? Di, ¿qué tal a las ocho? Di, ¿qué tal a las ocho? Perfecto. Perfecto. ¿Ves? Nada artificial, sin actuar, acabas de conseguir una cita. Bien, genial, pues te veré a las ocho en punto, Nora. De acuerdo. Chicos, he metido la pata. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseo, aunque no tengo ni idea de quién eres. Cumpleaños feliz. Dave. ¿Qué he hecho, man? Vamos, déjales ya. Pero si tienen tarta... Tú... Ven conmigo, ¿de acuerdo? Pediremos pastel después de la cita. Dijiste que no era una cita de verdad. Bueno, sé que lo dije, pero quiero enseñarte el mundo de las citas según lo ven las mujeres y creo que para eso lo más apropiado es... Que actuemos como si esto fuera real, ¿comprendes? O sea que pago yo, ¿verdad? Sí, así es. Oye, Dave, ¿estás elegante esta noche? Sí que lo estoy. Otro consejo. Cuando yo diga algo agradable sobre tu aspecto, lo que harás es dejar las ceras y dirás algo agradable sobre mi aspecto. ¿Se trata de hacer que la chica que está contigo se sienta la más guapa del restaurante? Lo entiendo. Eh, tío, comparada con mi chica, esa gachí con la que estás es un pasmo. ¿Eh? ¿Tú qué quieres, Nora? Dave. ¿En qué me he equivocado? Nada, es solo que aunque las mujeres quieren ser tratadas como iguales y respetadas, algunas veces nos gusta que el hombre se haga cargo de las cosas y pida por nosotras. Vale. La señorita tomará un trozo de tarta. ¿Y para usted? Yo también tomaré un trozo de tarta. Dave, no puedes tomar tarta. ¿Por qué no? No lo entiendes, no es lo suyo tomar tarta para cenar. Has dicho que dé órdenes y eso es lo que estoy haciendo, así que o cenas tarta o te vas al coche y te quedas allí hasta que yo salga de aquí. ¿De qué es lo que he hecho ahora? Nadie va a tomar tarta, Dave, lo has entendido, no hay tarta, olvídate de ella, ¿vale? No vamos a tomar tarta. ¿Entiendes? ¿Qué están cenando esas personas? Tarta de cangrejo. Tomaremos dos y la señorita quiere la suya a la mod. Dave. Yo he ganado. Cenaremos tarta, cenaremos tarta. Dave, Dave, ya está bien, ¿vale? Vamos a entrar en una parte crucial de la cita. Y es cómo se enfoca la conversación mientras se prepara la cena. Verás, Dave, debe llegar la transición. Lo que debes hacer ahora es revelar algo sobre ti mismo, algo íntimo, algo que no se podría adivinar solo con verte. De acuerdo. Hace tres años decidieron quitarme un testículo que tenía pachucho. ¿Le importaría traernos la cuenta? Dave, deja ya de jugar con las ceras, ¿vale? Si alguna vez consigues otra cita, tienes que ir a un sitio donde no tengan ceras, porque lo de las ceras acabará con todos tus ríos. Lo siento. Estaba haciendo un garabato para ti. Has sido muy amable haciendo esto por mí y me he sentido especial esta noche por ser visto contigo, aunque solo haya sido una cita de mentira. Vaya, no sé qué decirte, esto es alucinante, es precioso, caray, Dave. ¿Qué he hecho mal? Esto es genial, eres un artista, Dave. ¿De verdad? Sí. Verás, es que me gusta pintar, dibujar y cosas así, porque eso hace que las cosas tengan más sentido para mí, ¿sabes? Su cuenta. ¿Eh? ¿Qué pago yo? Espere, tráiganos más vino. Y también quiero que nos traiga dos trozos de su mejor tarta. Lo tengo todo controlado. Buenas noches. Buenas noches. Dave, no tan rápido. La clase no ha terminado. Falta el beso de buenas noches. Mmm. Dave, este es el momento donde te verás expuesto al código. Sí, ¿no? Ahora, si ella dice después del beso, gracias Dave, lo he pasado de maravilla, se acabó, ¿vale? Tienes que irte. Ya no hay nada que hacer, nada. ¿Entiendes? Pero, si ella te invita a una taza de café, eso significa que quiere intimar de una forma especial. Mmm. ¿Y qué significa si me invita a tomar una sopa? Pues que estarás en casa de tu abuela, Dave. Venga, vamos a enseñar. Estamos en la entrada y hemos tenido una agradable cena, así que nos damos un beso de buenas noches. Vale. 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 ¿No quieres tomar una taza de café? Gracias. Pero me quita el sueño. Bueno, está claro que esta es la mejor forma de ver un estreno de Steven Seagal. Desde muy, muy lejos. Me gusta tu casa. Oh, David, esta no es mi casa. Es una pequeña oficina que tengo, un pequeño escondrijo. Bueno, aquí vengo a trabajar en mi novela. Es un apasionante libro sobre mi vida. Tal vez sea una... ¿Por qué te estoy diciendo estas cosas? No debería hablarte de mis intimidades. Tranquila. A mí hace tres años me quitaron uno de los testículos. Así, bueno, eso no tiene importancia. Unos se tatúan, otros se ponen aros y tú te quitas testículos. Oh, Clint Eastwood, está ahí. Cógelo. No puedo. David, cógelo. No puedo. David, vamos. ¡Que me ha caído! ¡Oh, Clint Eastwood! ¡Lo has cogido! ¡Estoy bien! Yo te aseguro que ha sido una cena estupenda. Vaya, estoy llena. Me alegra que hayas disfrutado. Lo he hecho. De eso puedes estar seguro, Josh. No sé, tengo ganas de conectar contigo, así que... Vamos a conectar. Dime, ¿te apetece tomar un café? Es que... Bueno... Verás, Nora... Sí, Josh. Yo... Lo he pasado de maravilla. ¿A qué viene esto? Verás, es que tengo que madrugar. Tengo una cita con el médico. Ese es el código. ¡Estás utilizando el código! ¿Qué código? Creo que reconozco el código cuando lo oigo. Oye, si no quieres tomar una taza de café, dilo sin ninguna clase de tapujón, ¿vale? Lo siento. Oye, Nora, tengo un trabajo de alto standing. Soy ambicioso, estoy situado. Tú, por el contrario, has salido de un divorcio, tienes un trabajo, sin futuro. Estás un poco majareta, algo confundida. ¿Confundida? ¿Qué significa eso? Oye, no te comprendo, algo confundida. Nora, Nora, no te hagas esto a ti misma. Hagámoslo fácil, hagámoslo. Ya sabes, sigamos el código. Te llamaré. ¿Quieres el código? ¡Yo te daré código! ¿Entiendes el código de poner el dedo así, imbácil? ¿Te encuentras bien? Taunikitaín. Hola. Oye, ¿estoy en el cielo? No, estás recuperándote dentro de mi limusina. Lo que yo decía, en el cielo. ¿No recuerdas que te caíste encima de mi coche? Estoy muerto. No, no, no lo estás. ¿Puedes pellizcarme? Vale. ¿Puedes pellizcarme otra vez? No, estás muerto. Quiero estar seguro. Dame un chupetón. ¡Soltó el código! Quiso decir que podía conseguir a alguien mejor, ¿es verdad? No tengo más remedio que reconocer que ya no soy la misma que hace seis años cuando me casé con Leland. Tendré que bajar mi listón un poco. Papá, ¿cuánto piensas bajarlo? Hola, chicos. Adivinad quién está esperándome fuera en una limusina. ¿El papa? Es Dawn Iquitein. ¿Dawn Iquitein te está esperando ahí fuera? Sí, ve a mirar. Caí encima de su coche. Ella me metió dentro y empezó a cuidarme. Ahora quiere que vaya a su casa. O está que cruje. ¿Es ella? Creo que voy a pedirle una cita. Aconsejadme. Prueba a hacerlo con las de tu especie. ¿Qué quieres decir? ¿Se lo explicas tú? Sí. Dave, creo que lo que el doctor Romance está intentando decir es lo que yo he tenido que experimentar ayer. Que tal vez tendrías que ser realista sobre quién eres y también ajustar tus ideas sobre con quién tienes que salir. ¿Me comprendes? Y con Dawn Iquitein no debo. Efectivamente. Cada oveja con su pareja. La vida es como un corral. Cada animal tiene su lugar. Sí. Dawn Iquitein es como un precioso caballo. Y tú eres el perro del corral. ¿Puedes admirar al caballo? Puedes desear al caballo, pero Dave, no puedes montar al caballo. Así es. Olvídate de Tawny, Dave. Está fuera de tu alcance. Nora sabe muy bien de lo que te hablo. Nora. Bueno, Dave. Dave. Estos tíos son unos puercos. ¿Qué? ¿Qué dices? Si tú antes estabas de acuerdo conmigo. Sí, pero he cambiado de opinión. ¿Dices que la vida es como un corral? Es terrible, terrible y no es cierto. ¿Por qué ha de conformarse? ¿Por qué hemos de conformarnos nosotros? ¿Por qué creemos en es suficiente y no hacemos por mejorar? ¿Por qué no creemos en Batman? Yo sí creo en Batman. Yo también, Dave. Porque el amor no es matemática. Puede salir con esta persona, pero no puede salir con esta. El amor no se puede controlar. Es algo que pasa. Dave. Si quieres intentarlo con Dawn Iquitein, si es tu sueño, tienes que intentarlo. De acuerdo. Tienes razón. Voy a intentarlo. Vaya, qué discurso tan bonito. Gracias. No tiene nada que hacer. Será un desastre. Lo sé. Pero ¿y si en algún lugar hay una persona que para ti resulta perfecta? ¿Una persona no hay que tener siquiera el valor de intentarlo? Normalmente yo no hago esto, pero me resulta muy, muy agradable encontrar a alguien que no intenta usar trucos conmigo. Dave. ¿Qué he hecho mal? Dave, quiero saber algo más de ti. Cuéntame algo. Bueno. Hace tres años. 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 Hace tres años.